Organizada por la Agencia Espacial Israelí, la 15ª Conferencia Internacional Ilan Ramon se celebró el martes en la ciudad de Tel Aviv como parte de los eventos de la Semana Espacial Israelí 2020. Los jefes de las agencias espaciales que tuvieron lugar en los paneles de la conferencia hablaron sobre el movimiento constante del campo espacial hacia el sector privado, el cual ha tomado mayor importancia en los últimos años. Bajo esa línea, en la próxima década en el espacio se incluiría el turismo espacial comercial, satélites más baratos que permitirían la comunicación, navegación, monitoreo y muchos más servicios para usuarios más amplios. Sin embargo, algunos expertos han mostrado su preocupación por esta proliferación de servicios, como el exadministrador de la NASA, Charles Bolden, quien expresó su inquietud sobre la amenaza de militarización del espacio. «Pienso en la amenaza de militarización del espacio. Creo que sería muy malo. Sería muy desafortunado para personas como yo que quieran explorar el espacio libremente». Bolden también mencionó que las empresas privadas están tratando de poner en banda ancha a todo el mundo, lo cual, enfatizó, conlleva ciertos desafíos. «La gente de la comunidad de astronomía se preocupa porque estas constelaciones masivas de satélites van a limitar sus oportunidades de observación desde la Tierra». Dentro de los temas a discutir, los oradores enfatizaron que aterrizar humanos en Marte sería el próximo mayor desafío y es probable que suceda en la próxima década, al menos el primer intento. 2020-2030, prediciendo la próxima década espacial, fue el tema central de la conferencia internacional llamada Ilan Ramon, la cual es en honor a la memoria del primer astronauta israelí quien murió en el desastre del transbordador espacial Columbia en 2003. Con información de la oficina en Jerusalén, Israel, Noticias Xinhua.